¡Aquí sigo yo! ¡Ahora te toca a ti! ¡Mucho por andar! ¡Y me va a vivir! ¡Ansia de libertad! Muy buenas a todos y cada uno de vosotros. Bienvenidos a este episodio número 43 de Legend of Dragoon. Bien, pues continuamos exactamente donde lo dejamos en el anterior vídeo. Lo último que supimos fue que la ciudad de Aglis está muy cerca de aquí y el mar se abrió en dos creando una especie de camino hasta la edificación en mitad del mar. Así que no vamos a entretenernos mucho más y vamos a ir directamente hacia allí. Y bueno, deciros que antes de empezar el vídeo he estado mirando un poquito el tema de la equipación y demás y hemos añadido un par de objetos que encontramos en el anterior vídeo, así que estamos más que preparados. Vale, a ver el barquero qué es lo que tiene que decirnos. ¡Venga ya! ¿Queréis haceros a la mar, verdad? Eh, por supuesto. Esto... es precisamente a lo que hemos venido hasta este pueblo. Ah, vale, iban en la barca al final. Pero me sonaba que con el reina furia no se acercaban hasta allí. ¿Es que no sabéis lo que pasa? El mar se ha abierto y han aparecido cosas muy raras. Por eso estamos aquí. ¡Estáis como cabras! La verdad es que... Muy bien de la cabeza tampoco es que estén, pero... Al final tienen que cumplir con su destino como caballeros de dragón, así que... Si no lo hacen ellos, nadie más va a encaminarse hacia allí. ¡Dios mío! Hay un camino en el fondo del mar. Es cierto, si cogemos un barco podemos caminar desde la mitad. Vale, a ver, podríamos regresar al reina furia. No tiene sentido, de hecho allí ya no... No hay nada que merezca la pena, así que vamos directamente hacia... Hacia Gris, la ciudad de la magia. Está bueno, recuerdo que es una de las antiguas ciudades de los alados, que estaban 100% operativas hace 11.000 años en la campaña del dragón. Pero, lógicamente, a día de hoy, pues... Están totalmente abandonadas. ¿Qué chula la entrada, eh? ¿Qué chula la entrada, eh? Que oportuno. No hay razón para decir que no. Esta puerta tampoco está cerrada. Dar, ábrela Ciez vendrá aquí a destruir la esfera del sello Tendréis que arreglar cuentas Así que quiero que abras la primera cuenta Pues ya me contarás cómo Vamos a hablar primero con nuestros compañeros Un golpe, no solemos hablar mucho con él No es precisamente el más hablador Pero de vez en cuando mola hablar Tú ser tardón Tú no gustar con gol Ya os decía que es bastante parco en palabras A ver si le volvemos a decir algo No nos dice nada interesante Aún podemos volver a Rowe Desde aquí, pero hay que darse prisa Acabamos de llegar, no es momento De estar pensando en volver Queremos salvar a Sala, ¿no? No hay tiempo para ayudar Vale, vamos a ver Meru Es increíble que exista una persona con semejante poder mágico Meru está flipando por Cómo se mantienen todas estas instalaciones con la base de poder mágico Con que este es el poder mágico Y Rose imagino que nos dirá que abramos la puerta Vale, efectivamente Ya me dirás cómo se abre Yo no veo ningún botón Ya está Pues imagino que tendría un sensor de movimiento O algo así Porque si no, no me lo explico Bueno, sea como sea Ya estamos dentro Que es lo importante Buah, qué pasada Estamos debajo del mar Claro, esta base que estamos viendo ahí al fondo Es precisamente los cimientos de lo que vimos por encima de la superficie en el anterior vídeo La verdad es que es impresionante Para ser de la generación de la Playstation 1 Todo el tema de De la estética y del arte conceptual del juego La verdad es que es realmente una pasada Esto es el fondo del mar Sí, pero realmente toda esta zona lo que tiene es aire Es como una especie de barrera que impide que el agua penetre en la ciudad Claro, todo eso estará impulsado por el poder mágico de los antiguos alados Menuda vista Merece la pena esperar No olvidéis que nos han invitado alguien Si no, esto sería lo último que veríamos Por primera vez estoy de acuerdo con Miranda Es una magia increíble Crear tanto espacio en el agua Albert, como de costumbre, ve el lado más Esta ciudad no estaba antes en un lugar tan agullante Todas las ciudades aladas flotaban en el aire Así era más fácil acontrolar a las criaturas Y así fue hasta que las derribamos Con mi padre Sí Ciex y yo Y los otros cinco dragúns Han pasado 11.000 años Y ahora estamos aquí para proteger la espera Mensei Se me hace extraño ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? Más cerrado ¿Qué? No quieren que volvamos Están jugando fuerte con nosotros Vale, pues después de esto No hay manera de volver ni al Reina Furia Ni al pueblo de Rogue Así que solamente Nos están dejando una opción Y es continuar hacia la ciudad de Agris Vale, vamos a utilizar todos estos teletransportadores Vamos, había bastantes zonas por aquí Tardaremos un rato en llegar hasta lo más profundo de la ciudad Ah, ya me acuerdo del bicho este ¿Qué es esto? Ruth lleva toda su vida aquí Solo conozco las vistas y los sonidos de aquí No parece peligroso Es duro Ruth no quiere decir nada Pero tengo un mensaje y es duro Doy la bienvenida a los siete héroes destinados a estar aquí Rose, estos miles de años que he esperado No han sido ni tan largos como una eternidad Ni tan cortos como el parpadeo de una estrella La gente que se enfrenta al destino con valor Se me ha olvidado el resto ¿Y ya está? ¿En serio? ¿Cómo sabes mi nombre? ¿De quién es este mensaje? Ruth solo sabe lo que Ruth oye Ruth no sabe nada más ¿Estás de parte de CIEF? Contesta o te machaco ¿Achacar? Ruth nunca ha visto eso Y no sabe qué es Enséñaselo a Ruth Debe ser algo muy duro ¡Eh, miradla! Este crío no ha hecho nada Perdona por asustarte ¡Ah, este crío está hecho con magia! ¿Con magia? Esa tecnología no existía en la campaña del dragón Claro, pero es que han pasado 11.000 años En ese tiempo es más que suficiente para crear nuevas tecnologías Pues créetelo porque lo tienes delante de los ojos Es una monada ¿Rugmono? Pues vosotros no sois nada monos Pero Rose es la excepción Maldito bicho Prácticamente son Como seres creados a partir de magia Pero son medio droides Incluso Es un ser un poco extraño de definir Pero por ahí debería andar la cosa Es como una especie de droide creado a partir de magia O algo así Si vas a tratarme como a una excepción ¿Por qué no me llevas a la esfera del sello? Esa ha sido buena Eso debes hacerlo tú sola Es todo por el bien de la bomba psicodélica y de mod Ruf se va Es duro Bueno Hay que ir de todas formas Vale La puerta esta de la izquierda creo que todavía no se podía usar Bueno Creo que no se podía abrir Efectivamente Vale Pues más adelante tendremos que volver ahí Si no recuerdo mal Vamos a continuar hacia la derecha Esta zona Vamos a tardar un rato en recorrerla toda Vale Primer cofre Quiemar Vale Vale No está mal Pues esta zona A pesar de tener teletransportadores Y todo lo que tú quieras Ya es una zona abierta Y Ahí hay bastantes cositas por investigar Májame ir viendo Ok Vale Ahora tenemos dos opciones Utilizar el teletransportador O seguir hacia adelante Vamos a usar el teletransportador A ver hasta dónde vamos Vale Creo que era por el otro sitio No sé por qué Me da que el camino secundario era tirando por aquí A ver si Es donde más tasa de encuentro hay Pero sí que van apareciendo enemigos de vez en cuando Y bueno Lo primero La cámara Como de costumbre No nos fallen Ahora todas estas manías Vale Gelatina y Minotauro El Minotauro parece bastante más fuerte Así que se lo vamos a dejar a Rose Que es la que más daño hace Y la gelatina para Dart Que es el único que todavía no tiene su último añadido También es el que más tiene Es que son siete añadidos Lo que hay que completar con él Vale que es el prota Pero se han pasado un poco poniéndole añadidos Vale Ay ese círculo he fallado Ah que rabia No sé cuánto tendrá de vida Pero mi objetivo era Acabar con el Duntok Que ya va a ser un poco difícil Bueno Ya empezamos con ataques mágicos Pues Empezamos pronto Vale Tres, siete, seis Vale Nada Con Kongol nos terminamos Con este juego Con la noveci Casi mil de daño Está empezando a mejorar el último añadido El rompehuesos Bien Ay ese círculo Me ha jugado mala pasada Bueno yo que sé A ver si la siguiente hay más suerte Ya le tenemos Con esto debería de estar más muerto Y se acabó ¿no? Sí Ahí está Vale que no hace mucho daño Pero con trescientos puntos Y teniendo ya el indicador en rojo Ya Estaba para pocas Trescientos de experiencia Aquí Han subido bastante La recompensa de puntos Vale Lo que decíamos Vamos a mirar por aquí Si este es el camino principal Pues nos toca volver a centrar Esto Vale Es el camino principal Nos volvemos Y hay un montón de cofres Y Caminos secundarios Que podemos coger Así Nos lo tomamos con calma Invertimos un poquito más de tiempo Pero Hacemos todo lo que haya que hacer por aquí Hay otra batalla más por el camino Están empezando a Aparecer cada menos tiempo Con más frecuencia Vamos Vale Pues otro minuto auro Venga Vamos a por él Esto nos va a venir muy bien Porque Todavía tenemos que aprender bastantes Cuando tenemos que realizar bastantes combos Tanto con gol Como con dart Así que No está de más Bueno El maldito circo En serio Es la tercera vez que nos pasa En menos de dos combates Qué rabia Bueno venga Pues nada Termina con esto Dart Ya le tienes Ataque lunar Y hasta luego Gracias por venir Pero Hasta aquí has llegado 180 Solo el minotauro Este es un buen lugar Para subir de nivel Más adelante imagino Que habrá sitios mejores Pero En el momento En el que nos encontramos De la historia Creo que es el sitio Que más experiencia Dan por Por batalla Vale Pues este debería de ser El lugar secundario Bueno El camino secundario Mejor dicho Creo que Desde aquí Deberíamos llegar A los cofres de abajo Bien Eso es A ver si encontramos Algo interesante Gorro mágico Ni idea De lo que es Vale Tenemos que hacer espacio Como no Siempre nos pasa lo mismo Llevamos El inventario Hasta arriba De objetos mágicos Por si se pudiera Torcer la La cosa En cualquier momento Vale Vamos a tirar una Rapsodia de sol Me parece Tenemos dos Dos serenatas de luna Si no me equivoco Que son bastante mejores Porque curan a todo el grupo Vale Pero vamos a hacer las cosas Como hay que hacer Primero quitamos quemar Lava hirviendo También Estos dos Me parecen muy interesantes Así que Los utilizaremos En batallas Más importantes Y la Rapsodia de sol Se va afuera Vale Ya tenemos tres huecos No es mucho Pero estaremos un rato Con ello Ah mira Genial Hemos tirado una Rapsodia Para tener una serenata De luna Que es el objeto mejorado Así que Perfecto Con ese ya recuperamos Los puntos mágicos De todo el equipo Ya otra vez Bueno Si hubiéramos ido Por el camino secundario En primer lugar Nos hubiéramos encontrado Con menos enemigos Pero Es lo que hay El no saber exactamente Hacia donde tienes que dirigirte Pero bueno Es invertir un poquito Más de tiempo Y ya está Bien No De bien nada Pensaba que había pulsado Esta vez El círculo Cuando tenía que ser Pero que va Este vídeo Me está agafando A Rose Y sus añadidos No sé muy bien Que pasa Vamos Desde hace bastante Nos habíamos llevado Bastante bien Con Con el último añadido Con danza de demonio No sé que está ocurriendo Hoy la verdad Con sus añadidos Pero bueno Mientras vayamos Eliminando a los enemigos Que es lo importante Vale La verdad es que Este sitio Es bastante Perturbador Es un sitio Muy tranquilo Muy sosegado Vas escuchando el agua Como va cayendo Por todas las zonas Pero Eso de que esté tan vacío Que no haya absolutamente nada Aparte de monstruos Es bastante Extraño Además hasta el final Alguien tiene que estar Manejando la ciudad Para que todos los campos De fuerza Impidan que el agua Entre Y Todas Los teletransportadores Estén operativos Al final El corazón De la ciudad Sigue funcionando Así que Pero bueno Ya Ya veréis Más adelante Un motivo Ah no No creo que Trabajamos mucho En llegar Muchos caminos secundarios Que haya más adelante No El sitio es grande Pero tampoco es Tan grande Como para Estar aquí Tanto tiempo Buscando Respuestas Hay 285 Guay Bueno Pero todavía Nos queda bastante Para subir de nivel Con cualquiera De los tres Todavía Queda bastante Hasta que no nos encontremos Con algún boss Va a ser Difícil que subamos Estoy liando ya Con tanto Teletransportador Yo sé que esta zona Más o menos Es De las primeras Y también por ello Es de las más sencillas Vale Por aquí Es el camino principal Perfecto Vale Pues ya estamos A A la sala Donde habíamos llegado Hace un rato Este creo que es el Rufus O Rufus O como Me acuerdo el nombre El bicho este Que nos ha dado la bienvenida Ahí en la ciudad O es otro Vale no Este es otro Este se llama Pewe Lo siento Estamos ocupados Con la boca psicodélica Y como Lo siento Está todo En el mensaje De Rufus Interrumpir Nuestro trabajo Es duro Hacía mucho Que no venía por aquí No podrías ser amable Conmigo Y contarme más Ruf no tiene nada Que contarte Ruf tiene más cosas Que hacer Vale No parece que vayamos A sacarles Nada de información Están cerrados En banda Lo siento Somos criaturas mágicas Tenemos papeles distintos ¿Qué hacéis aquí? Preparad la bomba psicodélica Y amor Podéis terminarlos Podéis convertiros en fuente De poder Lo siento ya viene Tengo que terminar a tiempo Recordad vuestro valor Bien Vámonos Me irritan Esta rusa Que con la poca paciencia Que tiene el personaje Como para Estar invirtiendo más tiempo En estas criaturas La verdad es que son bastante curiosas Pero al final Vale Una plegaria de los ángeles Ok Al final es como si estuvieran programados O algo así Por mucho que insistan En que son criaturas mágicas Lo cual no dudo Lógicamente La magia les ha dado la vida Pero No sé Da la impresión Como si estuvieran programados Como máquinas O algo así Quizá es la interpretación Que he sacado yo Desde Desde que lo jugué hace tiempo Pero no sé Siempre he tenido Esa sensación De esa criaturas Vale La manta raya Sea esta Y ya está Solamente un enemigo Vale Guay Esto va a ser bastante Más rápido De lo habitual Ah es un tiburón Es que está Hecho un poco Como el horde Puede ser un tiburón A lo mejor He mirado un poco mal Pero bueno Aceptamos Pulpo Como animal de compañía Vale 150 Y se acabó Vale Ahora tenemos Tres teletransportadores Vamos a coger Desde el centro Aunque no sé muy bien Esto A ver A ver A ver Por aquí A donde vamos Me estoy empezando A liar un poco Vamos a ir Al del frente A ver hasta donde nos llevarían Ah vale Vale pues ya está Realmente dos de los teletransportadores Llevan hasta el mismo cofre Lo que pasa Uno te dejan más cerca Que el otro Pero vamos Lo mismo nos da Vale El arranjo de abesos Volvemos hacia el otro Vale pues ya está El de arriba Es el que Conduciría por el camino principal ¿No? Sí Efectivamente Vale Había mucho Habían puesto mucho Teletransportador Pero en realidad Dos de ellos Llevaban al mismo sitio Visualmente parecía Que era mucho más grande El sitio De lo que realmente Ha sido Bien Y Digo para una vez Que no nos ponen El círculo Digo venga Digo esta es la mía Pero que va Rose Este no es tu vídeo Lo siento No sé que me pasa Con tu añadido Vale venga Yo creo que ya Estamos cerca No creo que llegue No creo que haya Muchas más zonas Que visitar ya ¿No? O todavía queda De la ciudad De Aglisport Otra criatura mágica No seas malo Es solo un mensaje Déjame en paz Es que aquí es todo así Va todo por SMS Te envían a las criaturas mágicas A informarte de lo que sea Es Rose Estás en el espejo Rose Es Rose con sus amigos En el espejo Parece que se ha rayado El disco duro Se le ha quedado Tostado Deja de hablar así Si tienes un mensaje Dilo No seas malo Saban dijo Cenebatos Que gobierna la justa ley Ha perdido la razón Y Mayfield Que gobierna Sobre la noble muerte Es el juguete De los diablos Del infierno Esta ciudad No es una excepción Mi poder mágico Se deteriora Y ya no puedo impedir La invasión De monstruos Vale Así que Antiguamente Cuando su poder mágico Era más elevado Imagino que tenía Mantenían a raya Todos los monstruos De la ciudad Pero poquito a poco Todo va desapareciendo Los alados Al final Fue una especie Que gobernó el mundo Hace 11.000 años Pero que a día de hoy La gran mayoría Están separados Cada uno vive Los de Ulara Viven allí En mitad del desierto Escondidos de los humanos En el pueblo natal De De Merú Están ahí aislados También en el bosque Verde Entonces bueno Al final es una especie Que está de capa caída A pesar del gran poder Que han tenido En el pasado La única salvación Es mi El objetivo De esta ciudad Está a punto De lograrse Tú eres la clave Os he estado esperando Miles de años Vamos Antes de que llegue Saban Es como si lo supiera todo Ya veremos Vale pues Ya sabemos que El nombre de la persona Que nos envía Todas estas criaturas mágicas Es Saban Y precisamente Es la persona Que bueno Se supone que debe estar Aquí al mando Así que es Precisamente Con quien nos interesa Hablar de De la esfera del sello Y de todo lo demás Este se llama Decal Me habéis interrumpido Me presentaré Soy Decal Bienvenidos a la ciudad De Saban Ya claramente Saban es La persona Al mando De De Aglis Pareces distinto A los demás Yo solo ruedo Y consuelo El corazón De Saban ¿Quién es esa persona? Buena pregunta Pero creo que Debéis continuar El destino de Saban Se decidirá pronto ¿Saban es igual que yo? El mismo alado Saban es un alado Que lleva observando Por el espejo Miles de años Tenemos un poquito Más de información De De este personaje Marchaos El tiempo llega A su conclusión ¿Qué es esto? Vale Desde aquí era Desde donde nos estaban Observando Antes de que se abriera El mar en dos Lógicamente Es una especie De espejo Para observar Lo que estaban haciendo El espejo Que refleja el presente Lleva toda la vida Observándote Te ha observado Durante miles de años Rose ¿Para qué? No seas mala Saban es igual Que tú Rose Igual que todos Vosotros Saban está ahí Vale Pues tenemos Rose parece que tenía Localización Por GPS Durante todo este tiempo Lo que realmente Deberíamos de preguntarnos Es por qué Le estaban Bueno La estaban observando Durante Miles de años Eso solamente Nos lo puede contestar Una persona Así que Solo podemos hacer Una cosa Y es continuar Hasta Lo más profundo De la ciudad Ahí ya tenemos Tenemos el inventario Lleno otra vez Vale Venga Vamos a Poner remedio Eso De vida Como van Van bastante bien Bueno Rose está un pelín Tocada Pero bueno Tampoco es nada Alarmante Vale Vamos a utilizar Una niebla cura Con ella Hacemos un poco De espacio Y objetos Que podamos tirar No sé Que es Los últimos objetos Que hemos cogido Pues una Rapsodial de Sol Si es que Las arenatas De luna Son bastante mejores Casi nunca Las utilizo Pero bueno Oye Ya apuestos A utilizar Un objeto Que sea Cuanto más potente Mejor Ah mira La niebla curativa Que acabamos de gastar Perfecto Esto es Intercambio Equivalente Vale El pulpo Este extraño Bueno No es un pulpo Es Es una medusa Extraña Muy claro Gelatina Bueno Venga Me parece Correcto Ah que rabia No sé que me pasa Con los añadidos Estoy jugando tarde Ya son Estos Por la noche Vale Ya es la una Es la una De la noche Todo esto yo creo Que influye también Quizá me ha pillado Un poco más cansado Después de todo el día Normalmente Suelo grabar Por la tarde Un día Por la mañana O el mediodía Pero casi todos los vídeos Están grabados Por la tarde A las 5 A las 6 7 como muy tarde Pero bueno Siempre hay excepciones Y sobre todo En una saga En una serie como esta Que no sé Si quedarán al final 50 capítulos O algo así Todos los extras Y demás Pero vamos Es imposible Hacerlo todo A las mismas horas Si me dices Una serie De 5 o 6 capítulos Pues si es más fácil Que estén grabados Más o menos Al mismo tiempo Pero Sagas tan largas Como esta Ya la cosa cambia Vale La gelatina Y el tiburón Este extraño Pues venga Bueno espera La cámara La cámara Si ya de por si Estamos fallando Con la cámara Donde debería Como para Desubicarnos Encima En sitios distintos Bueno un toque Venga Me doy por Por satisfecho Con ese ataque Este tiburón Vamos a ver Si parece un tiburón Unicorn Tiene ahí Un cuerno En la frente Que clase De tiburón Es esta Ah si De las que mueren De un golpe Vale guay Esas Esas son mis favoritas Vale Niebla cura No se si vamos a tener Otra vez el inventario lleno Ah pues no Parece Parece que lo ha cogido Está Está en el inventario Lo han admitido Como molan todas Las luces esas Que hay por el fondo Oye una cosa Y ese cofre Hemos cogido Todos los Teletransportadores Que podíamos coger Yo creo Pues vamos a seguir No se A lo mejor Desde alguna otra zona No se si me habré dejado algo Si no luego volvemos Pero me da la impresión Que desde ahí No se podía Hemos cogido todas Yo creo Todo el camino Espera espera A ver si desde aquí Nos manda la otra pantalla Eh pues no Estaba yo todo emocionado Pensando en esa posibilidad Ey ¿Y esto? Ah que rabia Otra pelea No No dejan investigar Tranquilos Por aquí Vale el minotauro Esta Yo creo que el personaje Bueno el enemigo Que más me gusta De esta zona Es el minotauro Y el sireno Este extraño Parece como un tritón O algo así Rey del agua Vale el minotauro Vamos a poner minotauro Con Rose Madre mía Que mal Disculparme Porque lo de los añadidos Las peleas Están durando Más por mi culpa No se que me pasa hoy Venga vamos a por ahí Nada no No es mi día Vale bien Menos mal que El ataque lunar Lo tenemos configurado Para que sea De manera automática Con el accesorio este Del grandios Head Porque si no Estaríamos Pasando Unos cuantos apuros Otra vez Si es que no No hay forma Uff Que paciencia La mitad del vídeo Van a ser batallas Con mis personajes Fallando En el momento De ejecutar Los añadidos Y ahora acertaremos Y creo que tenía La barrera física Esto está siendo Ah vale no Bien bien Se ha comido Los trescientos y pico De daño Perfecto Venga que remontamos Ala Espada por la cara Este tiene que estar Ya con muy poquito De vida Se acabó Bueno venga Vamos mejorando Un poquito La lucha A ver si con un poquito De suerte Ya llegamos Al fondo De la ciudad Y dejamos El tema De las batallas Aleatorias De un lado Porque Está siendo Bastante lamentable Vale bien Creo que desde esta plataforma Vamos a poder llegar Al corte Excelente Así sí Ya decía yo Digo es que no sé Es un poco extraño esto Vale pues nada Vamos a hacer hueco De vida Venga vamos a curar A Dart Con una niebla Hemos hecho solo un hueco En cuanto encontremos Otro cofre Estamos en la misma Pero bueno Lluvia curativa Esa sí que es buena Es la Ey que ha pasado ¿En serio? No me lo creo No me lo creo No me deja salir de aquí En serio Esto es un bug del juego Me cago en la puta Venga ya No me jodas En serio ¿Me voy a quedar aquí encerrado? Vale venga No ponerse nervioso Vamos a entrar en el menú A ver si restablecen Las físicas de la pantalla Nada No me jodas Uff Esto no me mola nada ¿Me estás contando Que vamos a tener Que cargar la partida Y repetir todo el proceso? Venga ya Esto no es justo Yo tengo el CD original Metido en el ordenador Para emular Vale pues Madre mía Esto Esto no hay por donde cogerlo Vale vamos a hacer una cosa Vamos a hacer un par de luchas A ver si al volver al escenario Se restablecieran las físicas De la pantalla Y volviera toda la realidad Si no tendría que cortar el gameplay Cargar la partida desde atrás Llegar a este punto Y empezar a grabar desde aquí Así que Disculparme por este fallo Pero Esto si que no es culpa mía Ya os digo Además es que está el CD original Que los compré hace años Con mi primer sueldo Y es la versión original La que estamos emulando Imagino que es cuestión Del emulador No No me deja No sé como es posible Que nos hayamos metido aquí Es imposible salir Nada más Nos hemos metido Como por ahí arriba Por esta zona Que injusto En serio Tengo que repetir todo Este cofre Está mal hecho Maldito cofre de mierda Me va a hacer repetir Absolutamente todo Guau Que injusto No mola nada esto No mola nada Vale Vamos a hacer una cosa Voy a cambiar el slot Para grabar en otro sitio Creo que era F2 Para un quick save Vale Slot 2 Vale Pues vamos a grabar En el slot 2 Y no sé si cargaré Bueno Seguramente corte por aquí O si acaso he grabado En otro slot Acaso pudiera retomar Las físicas y demás Cargando la partida O algo así Bueno no No porque es un quick save Vale pues chicos Me despido de vosotros Esto es una putada Pero es lo que tiene Es un bug que no podíamos esperarnos Por ningún lado Así que Me despido de vosotros Y bueno En un par de segundos Volveré con vosotros Pero seguramente Yo ya haya perdido 40 minutos de mi vida En repetir Todo otra vez desde cero Así que Ahora nos vemos Venga Hasta luego Vale pues ya estamos aquí De vuelta Hemos tenido que hacer Todo el recorrido De nuevo Otra vez Pero bueno He hecho Las mismas pautas He intentado tirar Más o menos Los mismos objetos Para que quedara Todo igual Y bueno Lo que está claro Es que Los bugs existen Y están entre nosotros Así que bueno La moraleja Que hemos podido sacar De todo esto Es que si veis un cofre No lo rodeéis No le vayáis a abrir Por un lado Es ir siempre de frente Lo abrís Y os vais Por si acaso Puede ocurriros Cualquier tipo de desgracia Como la que nos acaba de pasar Así que bueno Cogemos la lluvia curativa Y continuamos Nuestro camino Pero vamos Ya os digo Que ha sido un engorro Esto Pero bueno Son cosas que pasan Todos y absolutamente Todos los juegos Tienen siempre Algún que otro bug Pues esta vez Nos ha tocado Comernos este del cofre Así que Bueno ya está arreglado Así que Continuamos Que nos quedan Unos 22 23 minutos Más o menos A lo mejor es un poco más No sé Por esto del bug A lo mejor me quedo Jugando un poco más No lo sé Vale nada Esta plataforma Nada Pues la única Que tiene salida Es la de la derecha Vale yo creo Que esta es la zona Más Profunda De la ciudad Efectivamente Ya hemos llegado Pues la habíamos dejado Bueno Estamos ya puntito Del final Cuando Nos ha pasado El tema del cofre Pero bueno Es lo que hay Vale pues Ahí tenéis A Saban Bueno no se le ve todavía Pero ya se Se ve Que es Por el nombre Que personaje Está hablando Ha llegado La hora El mal previsto Se amecina Pero mi deseo Se cumplirá Ahora después De una eternidad Recuerdo La primera vez Que vi esto Que por un momento Pensé Que el personaje De Saban Era el bicho Este de la derecha Las criaturas mágicas Pero Juegan ahí Un poquito Yo creo Con el Con el jugador Con el espectador Para Engañarle durante Un par de segundos Pero efectivamente Es un alado Y es El tipo Que vemos Ahí a la izquierda Yo soy Saban Soy el alado Destinado A esperar El sello Que buscáis Está a salvo Está protegido Por el último Cracker ¿Tú Lo sabes Todo? Sé Que no Queda tiempo ¿Quién eres? ¿Qué vas a hacer? No ¿Qué nos vas a obligar a hacer? Sobreviví a la campaña del dragón Y seguí estudiando magia Para reconstruir el mundo alado Sí Incluso me hice inmortal Ya sabemos que los alados Tienen una longevidad Fuera de lo común Pero aquí además Tenemos una excepción Que ha conseguido prolongar Su propia vida Para Continuar con Lo que tiene propuesto Pero el mundo al otro lado Del espejo No me llamaba Ya nadie desea El mundo de los alados Soy un cuerpo inmortal Sin ningún fin Cuatro mil años de soledad Me han privado de todo Vale Espera un momento Si este Este alado Es decir Saban Lleva Desde la campaña del dragón vivo Eso significa que llevaría Once mil años Aquí Pero si dice que son Cuatro mil años Los que lleva solo Eso significa Vale No Está bien Está bien Haciendo memoria De cómo va la historia Vale Sí Realmente Estuvo seis mil Digo seis mil Siete mil años Con compañía Y estos cuatro mil años Son los que Lleva Solo Sin ningún tipo De compañía En esta ciudad Vale Vale Todo encaja Todo encaja Por un momento Estaba pensando Que le iba a ver Las costuras Aquí a este detalle Pero está bien Vale Vamos a seguir Incluso De la importancia De la vida Y el significado De la muerte Pero hace siete mil años Rose me salvó Descubrí el sentido De la vida En el monstruo negro Del espejo Rose Que ahora se enfrenta A su destino Reinicí mis estudios Por Rose Y su cristalización Es esta bomba Psicodélica Acabaremos Acabaremos Con las pechorías Asesinas De Cier Que prosigue El plan Del creador Utilizando el conjuro De ataque De la bomba Psicodélica Y con Mod Sellaremos Por completo La luna Que nunca Se pone Esa es la respuesta Al acertijo No me extraña Que hayas tardado Miles de años Mod Quedará terminado Pronto Pero para poder Activar La bomba Psicodélica Necesito El valor De todos Nosotros Nuestro valor Al parecer Con mi valor No basta La bomba Psicodélica No funciona Supongo Que no tengo Valor Eso no es cierto Tú tienes Valor Saban Sí Llevas miles De años Luchando Solo Pero ahora Estamos aquí Contigo Sí Nuestra intención Es la misma Tenéis que superar Vuestro propio Retro Tenéis que superar Vuestro propio Retro Verteremos el valor Que nazca De ellos En la bomba Psicodélica Y la activaremos Cuando estéis listos Venid a verme Vale, perfecto Vamos a hacer una cosa Porque por aquí Por la izquierda Se puede ir No Bueno, sí se puede ir Pero El tal Buckle Este O Buckle Como se pronuncie No está muy dispuesto A dejarnos pasar Saban Ha esperado Miles de años Podéis esperar Un poco más Vale, ok La verdad es que Tiene toda la razón Así que Vamos a A iniciar El reto Para Realizar este Pequeño experimento Por así decirlo Vale, había un puente O algo así Puede ser De verdad Gran parte De la magia Del mundo Fue creada aquí Pero La magia Recién nacida No es más Que una amalgama De materiales Sin corazón El verdadero poder No puede emplearse Pero Aquí tenemos A unos valientes Que pueden seguir Siendo justos Y tienen el corazón Para completar La mayor De las magias Por favor Encended La bomba Psicodélica Con vuestro varón Ahora Pasad A la cámara De los reto Efectivamente Ese es el puente Que yo recordaba Además es muy parecido Al mundo del espejo Que había Detrás del cuadro De la princesa Neil Allí en Tiberoa De hecho creo Que es la misma La misma animación Vale Con gol va Al naranja Bueno Al amarillo Anaranjado Que sería Su elemento De dragón Miranda Va al blanco Al del dragón De plata blanca Bueno Cada uno Tiene una plataforma Con su color Vale El verde De albert El dragón Del viento El del agua De jerú Y bueno Ahí delante Tendríamos H Que sería El del trueno Rose Que sería El de la oscuridad Y ahí al fondo El de fuego De dar Desde luego Han tenido Tiempo Para Preparar Esta Esta zona Con todas Estas Plataformas Mágicas No sé muy bien Cómo definirlo La verdad Tú eres El último Por favor Quédate conmigo Hasta entonces No me acordaba Que Dart Se quedara Con él Observando Los retos De sus compañeros Al menos Hemos empezado No Este será El fin De mi papel Así como Mi destino De esperar Vale Y qué es Lo que Podemos hacer Vale No podemos Interaccionar Con ninguna De las plataformas Podemos guardar La partida Pero no Tengo ganas Vale Es hablar Con Saban Y ya está Bien Empezamos Con el primer Reto Estamos listos A ver Quién era El primero Con gol Puede ser Ha sido el primero Subirse a la Plataforma Así que Tendría Lógica Vale Sí Efectivamente Va a ir Por ese orden Vale Había que Contestar Una serie Una serie De De respuestas Y en función De la respuesta Que hicieras Si cogías Un camino Valeroso O no En función De lo que Escogías El reto Funcionaba O no Pero bueno Yo creo que Más o menos Eran un poco De sentido común Vamos a ver Si hay suerte Creo que Estamos solos ¿Por qué no Luchamos Para empezar? ¿Tienes miedo Porque has perdido Muchas veces? ¿O es el orgullo Barato de giganto Lo que te lo impide? Hostia Vale Esta no era Rose Es más que una ilusión Para poner a prueba Al último De los gigantos Congol y Rose Cambiar Rose no decir Esas cosas Tú no ser Rose ¿Veis? Hasta Congol Que no es precisamente El personaje más inteligente Se ha dado cuenta Pues muere Ah mira ¿A quién tenemos ahí? Nuestro viejo conocido Del primer CD De El país de Serga Emperador Doel No me digas Que te has aliado Con tu enemigo La Congol Tiene que estar flipando Ahora mismo Idiota ¿Qué ha sido De mi plan? De la unificación De Sin Fin ¿Has encontrado Al líder Que me sustituya? Vale Si blandimos El hacha Lógicamente No es El camino Pero sujetar La espada Del Emperador Doel Si sería una buena opción Yo creo ¿No? ¿No? Pues a lo mejor He metido la pata Yo pensaba Que era la mejor opción Que había Emperador Doel Congol Tener nuevos sentimientos Congol Encontrar nuevos amigos Emperador Doel Quiere luchar contra Congol Congol No evitar a Emperador Doel ¿Vale? Y esto ha sido Un reto válido Ha sido Un rotundo fracaso ¿Qué ha pasado exactamente? Hemos visto El valor del gigante El verdadero valor Se alcanza Cuando una persona Se libera De las ataduras Del pasado Vale Y eso es que sí Vale No se puede interaccionar Con la plataforma Vale Pues vamos a seguir Creo que Lo hemos hecho bien Con Gol No se A lo mejor Las dos opciones Eran buenas Pero lo dudo Creo que Podías meter la pata ¿Eh? Me suena que alguna vez Metí la pata Con alguno de los retos Bueno no se A lo mejor repetimos La metedura de pata Vete tú a saber Ya veo Me ofreces un reto Acabemos de una vez No tengas tanta prisa Miranda Eres precipitada Tienes mal carácter Y eres de lo más desagradable Vale En eso estoy contigo Tienes muy mal carácter Tengo una pregunta Para la desagradable de Miranda Vale Esto está curioso ¿Por qué estás aquí? Vale Por mis amigos Por el mundo Por la reina Teresa Las tres opciones Parecen buenas Vamos a poner por el mundo Que queda un poco Ípico Para salvar al mundo De la aniquilación Uy esto Esto es del Team Rocket Total Mira que no soy muy de Pokémon Pero Para salvar al mundo De la aniquilación El Team Rocket Despega de nuevo Joder Es que es total Han hecho copia y pega Me he equivocado De pregunta Todas estaban bien Backel ha perdido Ah vale Pues Hubiéramos acertado Con cualquiera Miranda ha ganado Pues vaya chorrada De reto No recuerdo esto He perdido Y Buckel debe morir Joder Qué drástico ¿No? ¿De qué estás hablando? Sin Buckel Este espacio No puede existir Tú también morirás Miranda ¿Dónde estoy? Buckel Contesta ¿Sigue sin comprender? Backel y Miranda Han muerto No me digas Que muerto Yo sigo viva Mira Sigue teni... Sigo teniendo pies y manos Morir es desvanecerse Ahora Miranda Se desvanece Igual que Buckel ¿Qué clase de truco es este? ¿Qué has hecho con mi cuerpo? Miranda Ya ha hecho bastante Vas a desaparecer con Buckel ¿Tienes miedo? ¿Asustada? ¿Quieres llorar? Vale Estoy lista para mirar Vale Estoy lista para morir cuando sea No puedo morir ahora Esta va a ser la opción buena Todavía no he hecho nada No puedo morir mientras haya terror en el mundo Miranda ha revivido Buckel también ha revivido Vale, esa era la verdadera prueba La primera era una pantomima Para crear una segunda prueba dentro de la primera Está curioso Buckel es malo Buckel es malo La persona que conoce el momento de su propia muerte Tiene un gran valor Eso significa que yo también lo tengo Vale, pues tenemos la segunda prueba completada A ver, espera Voy a mirar el reloj Pues si llevamos ya más de 20 minutos Al juntar los dos Debería de quedar por encima de una hora Bueno, me da igual Vamos a terminar Es que cortar aquí me parece un poco feo Vamos a A hacer los siguientes retos Hasta terminar todos Y si el vídeo queda un poco más largo Pues mira, no pasa nada Porque un vídeo quede un poco más largo Del hábito De hecho ya tenemos en esta serie alguno Que ha superado la hora Así que bueno No pasa nada Porque hay alguna que otra excepción De vez en cuando Vale, este sería el ministro Nois Majestad Albert Majestad Albert Es una emergencia Ministro Nois ¿Qué hace aquí? Mira, se acaba de quedar sin boca Albert Eso ha sido de la sorpresa De ver al ministro En esta zona Mira, mira, mira Se ha quedado con la boca Madre mía Una postura totalmente sorpresiva Me ha llamado el señor Saban Serdio está en peligro Cuénteme Es que ahora me está empezando a dar un poco de mal rollo Porque parece que tiene a los labios pintados No sé Es un poco extraño verle así Casi prefería cuando en el castillo de Indels Le bailaba el ojo izquierdo Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? La misteriosa tribu del este está desplegando su ejército en la frontera Se han aprovechado de vuestra ausencia como cobardes Regresad al castillo de Indels enseguida Vuestro pueblo Espera a que volváis, majestad Ah, mira Y ahora le falla lo del ojo Es que es O el ojo o la boca Eh, no No podemos hacerlo Que se busque en la vida Estamos en mitad de una misión Por salvar el mundo Aquello sería Intentar salvar un país Creo que En orden de prioridades está Por debajo Yo no puedo hacerlo ¿Por qué? Soy dragón antes que rey Ministro Nois Por favor Ocúpese del asunto de la invasión de la tribu del este Haga todo lo posible por evitar el combate Muy bien Tranquilo La tribu del este no existe Vale, parece que estamos haciendo bien todas las pruebas, eh Hasta el momento Ese es nuestro rey Albert Ha tenido que sopesar la crisis del mundo Contra su pueblo Pero tomar decisiones crueles Es responsabilidad de un rey El verdadero líder debe saber sopesar los efectos de una muerte Ese es el valor de un rey Vale, bien, efectivamente Está todo correcto Vale, nos quedarían ¿Cuántos? Tres Uno, dos, tres, cuatro Cuatro, nos quedan cuatro Vale, venga Vamos a empezar el siguiente Hay algunos más cortos El de Albert En concreto ha sido Bueno, y el de Congol han sido bastante cortos El de Miranda ha durado un poquito más Por ese engaño de Cuando parecía que el reto había terminado Es cuando realmente empezaba Vale, vamos con Meru Aquí no hay nada ¿Qué rollo? ¿Bardel? ¿Qué haces tú aquí? Vengo del infierno para vengarme de mi hermana Recordemos que este tío Se lo... Bueno, le mató Joyce Si no recuerdo mal Allí en mitad del bosque ¿Me estás interrumpiendo, Guaraja? ¿Guaraja? Meru Me dijiste que volverías a arreglar el asunto de su hermana Después del viaje Así que no puedes morir aquí Haz las paces con tu muerte Mi hermana te admiraba ¿Cómo puedes seguir viviendo Después de quitarle la vida a mi hermana? Yo... No, vamos a hacer lo mismo Todavía no puedo morir Esta... Esta función... Digo... Vale, esta... Esta opción suele funcionar Antes nos ha valido Así que... Vamos a repetir la misma fórmula de antes No podré hacer nada si muero Ni siquiera hacer las paces Ya está Se acabó Ha sido rapidísimo Ha sido duro, ¿verdad? Tampoco lo he visto yo para tanto, ¿eh? Ha habido algunas un poco más... Preparadas, quizá Pobre Meru La muerte no hace las paces Solo se pueden hacer las paces en vida Sin duda Hemos visto el valor de Meru Que los había ya decidido vivir Vale, pues nos quedaría Achel Después imagino que iría Rose Y Dart que quedaría para el final Vale, pues venga, vamos con Achel Imagino que saldrá algo de su hija O la escuela Nagarjuna O algo por el estilo Al final cada uno tiene un pasado Bastante sensible a ciertos personajes de la historia Momentos de la trama que les han dejado bastante tocados Para completar la magia Hacen falta la materia y el corazón de la persona que la usa Es como educar a un discípulo Está ahí tranquilamente pensando en sus movidas Mientras los demás iban haciendo sus pruebas Efectivamente volvemos al momento En el que su hija Claire se fue de casa O es como la primera vez que vimos este momento Que era cíclope total No sé si es el unicejo O es un ojo No sé, es algo inquietante Pero luego había otro vídeo Del pasado de Achel Y a su hija se le veían los ojos como debe ser Es justo en este momento, en este vídeo Yo creo que es además la tercera vez que nos lo muestran A lo largo de todo el juego Mejor, mejor, vete Eso de ser medio cíclope, medio humano Es de lo más extraño Además sobre todo cuando tienen tan pocos píxeles Que es que da lugar a la imaginación ¿Qué es esto? Y Claire se fue de Rogue Lo vi por el espejo con espino Si pudieses borrar todos tus recuerdos Y volver a ese momento ¿Podrías detener a Claire? ¿Podría detenerla? ¿No podría detenerla? Uf, pues en este tengo dudas Vamos a poner que no Pero es que tengo dudas Venga, vamos a poner que no Es lo primero que me ha venido a la cabeza A ver si suele No podría detenerla Hice todo lo que pude ¿Eso es? Vale, bien Bien, bien, bien No estaba seguro Lo que pasa es que ha sido la primera opción Que me ha venido a la cabeza Digo, pues venga, esta Que tenga que ser Que sea lo que tenga que ser Al final ha valido Aceptar el pasado También demuestra valor Vale, vamos a por Rose Que es la que más me interesa La que más curiosidad tengo de ver su reto Vale, venga A Rose que será algo del monstruo negro O alguna víctima De las que mató cuando Se dedicaba a salvar el mundo Cada 108 años o algo así Realmente es Una losa bastante grande Con la que ha cargado Rose Durante estos 11.000 años A menudo lo pienso Lo que hacemos Es decir Que Chal cree la esfera del sello Para sellar la luna Que nunca se pone Y que Rose Mate siempre al hijo de la luna He preparado la llegada del día Del mal Con un nuevo sello Mod Y con la bomba psicodélica Y esperado hasta el último momento El camino de destrucción Trazado por el creador Shoa Debía ser absoluto Pero nosotros Los alados detuvimos la evolución A menudo pienso en ello Sí Lo que hicimos Fue lo correcto Y seguirá así para siempre Tengo miedo ¿Seré yo mismo Hasta el día en que mi cuerpo perezca? ¿Y se convierta en polvo? ¿Será nuestra intención Engullida por la intención Del creador Shoa Con el tiempo? ¿Es todo inútil? Es que es una persona Que lleva aquí 11.000 años Y los últimos 4.000 Ha estado completamente sola Así que Es de lo más normal Que tenga dudas Respecto a todo esto Claro Vas demasiado lejos No somos inmortales Ni dioses Somos simples personas Las personas Deben vivir en el presente Porque ello significa Vivir para el próximo presente Yo siempre he sido así Y no pienso cambiar ¿Cuándo es mi reto? Se acabó Con Rose Ha sido totalmente distinto Se nota Que lógicamente Bueno Saban para Rose No significa nada Pero al contrario Sí Hay que tener en cuenta Que Saban lleva Observando al monstruo negro Es decir A Rose Bastantes años Bueno De hecho miles de años Al final Es muy sencillo Que él Tenga cierto vínculo Con ella Habrá vivido Prácticamente Habrá vivido su vida Mientras ha estado aquí Encerrado Programando todo esto Que estamos viviendo Ahora Es que su existencia Únicamente se ha basado En esto Que estamos viviendo Ahora Eso es jodido Es un personaje Bastante atormentado Hemos terminado Los retos De los seis Tú eres el último Dart ¿Estás preparado Para el último reto? ¿Vale? Por supuesto Todos se han dado bien Así que Es el último Vierte tu valor En la bomba sacodérica Yo además Con Dart Recuerdo que sí Que lo hice bien Así que debí de fallar Con algún otro personaje Lo que no recuerdo Es con quién Pero esta vez Lo hemos hecho Todo perfecto Sana ¿Es una ilusión? Es la posibilidad Del futuro Ahora que me fijo Los bichos estos Desde esta perspectiva Parecen un caracol Con alas Con el caparazón Ese Es de lo más raro La espada No No puedo controlar Mi cuerpo ¿Qué me has hecho? Tienes que enfrentarte A Sana ¡Basta! Sana Sana es el hijo De la luna Que da luz Al dios de la destrucción Además de ser La amada pareja De Dart Si tienes que enfrentarte A Sana ¿Qué vas a hacer? Vale Esta opción Es de lo más lógica Salvaré a Sana Pase lo que pase Ya está Eso es valor La de Dart Ha sido la más fácil De todas Pero con diferencia Mira que ya había habido Varias Bastante sencillas Pero esta Se lleva la palma El valor Para perseguir tu amor Cambiará Hasta el destino Vale Pues hemos completado Los retos Con todos los miembros Del equipo Así que Poco más tendremos que hacer Por aquí Saban ha ido Saban ha ido A ver los resultados Espero que nuestro valor Pueda completar La bomba psicodélica Es la creación Del esfuerzo De miles de años De Saban Es una gran responsabilidad Encontramos un aliado Inesperado Ahora Podemos esperar A Fiej En la esfera Del sello Todos sabemos Lo que eso significa Si podemos parar A mi padre En esta ciudad El mundo Se salvará Eso es Vámonos Saban nos espera Vale Pues imagino Que tenemos que crear Un Bueno El grupo Nuevamente Vale Lo dejamos Como siempre Con Rose al lateral Y ahora si Se nos ha quedado Un poquito más largo El vídeo Pero bueno Hemos tenido de todo Hemos tenido un bug Con el cofre Ahí en mitad Del gameplay Luego he vuelto A tener que hacer todo Hemos vuelto A la zona esa Del cofre Que nos la ha jugado Y hemos continuado Hasta aquí Así que bueno Es como si hubiera grabado Dos gameplays en uno Así que me doy más Que por satisfecho Por hoy Y bueno Llegados a este punto Despedirme de vosotros Daros las gracias Como de costumbre Por seguir esta serie Por apoyarme Como lo hacéis Y bueno Yo sabéis que estoy encantado De compartir todo esto Con vosotros Pero cada vez Nos va quedando menos Para acercarnos A este final De este mítico juego De Legend of Dragoon Así que bueno Yo creo que quizá Con 7 o 8 gameplays Quizá ya Se acabe la serie Me está dando pena Cada vez que nos vamos Acercando al final Pero bueno Eso es lo que hay Así que lo dicho Muchísimas gracias a todos Si sois nuevos por el canal Suscribiros En caso de que no lo estéis Y poco más Que añadir por mi parte Muchísimas gracias a todos Y nos vemos En el siguiente Hasta luego Tchau Listen to your heart It will speak To you ¡Suscríbete al canal!